La Parasada de Toldot nos encuentra con el segundo gran batirarca, Yitzhak Abinu, otro batirarca. Yitzhak, comparado con Abraham, parece otra personalidad, otra forma de ser, otra forma de actuar, otra forma de todo. Pero es muy importante, ¿por qué es muy importante? Cada revolucionario, así me explico una vez el Rabino Adinstein, el de bendita memoria, cada revolucionario es un revolucionario, pero lo esencial de revolucionario es que el que lo suplante después de su muerte, sea una persona no revolucionaria, es decir, una persona que ahínca, que se esfuerza en ordenar las enseñanzas de ese revolucionario, que se esfuerza en tener alumnos, que se esfuerza en profundizar las enseñanzas. Así todas las revolucionarias, todos los revolucionarios, si son revolucionarios, si el que lo continúa es también revolucionario, el tercer revolucionario al final que pasa, no pasa nada, muy simple. Abraham Abinu es un revolucionario, un revolucionario total, total. Tzhak Abinu, ¿qué es lo que dice? Hace lo que hizo el padre, de manera distinta, pero hace lo que hace el padre. No es un revolucionario, pero eso es lo esencial, ¿entendido? Por eso lo que hace Tzhak es destapar los pozos que fueron tapados por los filisteos. Ahora, una pregunta, ¿por qué los filisteos taparon los pozos? El que vive en la zona de Erdicistral sabe que es la zona arqueológicamente mundial con más pozos de agua en ningún lado del mundo. ¿Pero por qué? Porque hay la época seca en la cual no cae lluvia y hace falta agua, entonces se hacen pozos en todos lados. Ahora, hacer un pozo en la época antigua, estamos hablando de la época del cobre, muy difícil, muy difícil. Hasta que uno encuentra agua muy profundamente, es muy difícil. Pero los filisteos los taparon. ¿Por qué los taparon? Para no dejar huellas de Abraham. Abraham se esforzó, hizo, sacó el agua. ¿Vieron los filisteos? Se murió Abraham, lo tapamos. Pero si se está perdiendo, no tiene agua. Pierdo yo, pero por lo menos no queda el nombre de Abraham. ¿Qué hizo Tzhak? Lo destapó otra vez. ¿Sabía dónde estaban los pozos? ¿Sabía de qué estaba pasado? ¿Sabía dónde estaban? Lo destapó otra vez. No preguntó, no discuto con nadie. Yo lo destapo. Lo que tienen que hacer es profundizar lo que dijo Abraham. Y como profundizando lo que dijo Abraham, así se llega a la gran novedad del pueblo de Israel, que es un revolucionario y uno que ahinka, y así se llega a Yaacob. Shabbat shalom.